Bueno, cuéntenos por qué están aquí desde tan temprano, primeras en la fila. Bueno, porque nos enteramos de que venía José Sacristán y es uno de mis favoritos, entonces me encanta escucharlo. ¿Y por qué les gusta tanto Sacristán? Porque nos gusta de siempre, porque nos gusta el cine. ¿Qué conocen de él? Obras de teatro, películas, yo lo vi en la calle Corrientes, en El Quijote, cuando lo hizo con El Paloma de San Basilio, y veo todas las películas que se estrenan de él porque me gustan. Buenas noches, ¿de dónde vinieron? De San Francisco Solano, somos del centro de la calle 837. ¿Por qué les gusta Sacristán? ¿Por qué están aquí? Me gusta la forma de actuar, ya lo he visto en varias películas, entonces me gusta la forma de actuar. Es la primera vez que lo voy a ver, lo conozco por televisión, pero ahora pienso que lo voy a ver. Bueno, Sacristán, realmente una gran noche, una gran presentación, ¿qué impresión se lleva? Pues muy satisfactoria, la verdad es que hasta ahora no tenemos queja de ningún sitio por donde hemos pasado, la respuesta ha sido formidable en todas partes, ¿no? Pero Quilmes no ha estado, desde luego, ni mucho menos por debajo de la más entusiasta, ni muchísimo, todo lo contrario. El público acompañó, ¿no? Sí, sí, por lo que hemos contado, en la cantidad y en la calidad de la respuesta, sí, sí. Bandera, también el reconocimiento, bueno, un gran artista que se presentó en Quilmes, se ha entregado un diploma. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo al señor lo conozco hace muchísimos años, sido admirador de época muy, muy, se puede decir lejana también. Sí, lejanísima, ya del siglo pasado, ya no sé, de la Edad de Piedra. Porque nosotros, cuando hacíamos el colegio secundario, éramos muy admiradores de Federico García Lorca, de Machado, mezclado con algún poeta cubano también, Nicolás Guillén. Pero bueno, entonces esta noche a mí, no sé, me trajo una cosa que esté, justamente este señor diciendo cosas de Machado, me llevó un poco a los 18, 20 años. La verdad me impresionó mucho. Aparte, también lo escuché de otra forma, ¿viste? Yo siempre lo leo, pero una cosa leo, la otra cosa escucha algo, ¿viste? Es un poco como el tema de Homero Mansi, el poeta, ¿viste? Que uno lo lee, no es lo mismo que, por ejemplo, con la voz de Roberto Goyenich, en este caso la voz del señor. Bueno, y además la recuperación de este espacio, ¿no? El teatro ha quedado realmente muy lindo. Formidable, está, es formidable. Hay todo un limpito nuevo y maravilloso, está fenomenal, sí, sí. Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad es que, como decía, ya estamos dando los últimos pasos de este caminando con Antonio Machado, pero la aventura ha sido realmente formidable. Gracias. Gracias.